Me desprecias Con los sueños que tuve desde niño Tu has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has tenido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven aquí donde estoy y yo te enseño A querer como nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Y es para ti mi amor Te creíste la más linda de las hembras Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Ni te quita las piedras del camino Tu has vivido todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has tenido un buen cariño Pues tus padres descuidaron de tu vida Y por eso no te culpo ni te río Si algún día necesitas de un amigo Ven aquí donde estoy y yo te enseño A querer como nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Si algún día necesitas de un amigo Ven aquí donde estoy y yo te enseño A querer como nadie habrás querido Y sabrás que vivir no es solo un sueño Ven aquí donde estoy y yo te enseño Gracias.